Saludos y bienvenidos, hoy quiero compartirles como hacer una estufa de bioetanol de etanol automotriz, etanol adnidro, como lo quieran, ahora si como lo conozcan esta estufa pues yo la sugiero solamente como uso de emergencia cuando se nos acabe el gas o cuando tengamos que salir no se les olvide que el etanol es muy inflamable entonces hay que tener y extremar las precauciones para evitar algún problema es por eso que yo lo estoy trabajando directamente abajo en el piso vamos a ocupar dos latas de aluminio, yo previamente ya las corte el cortarlas es muy sencillo, simplemente se ocupan unas tijeras yo estoy ocupando, ocupé alrededor de 5 centímetros de la primera lata con esta cantidad de etanol aproximadamente dura como media hora más o menos 35 minutos en consumirse ocupamos la otra base de otra lata a la cual le vamos a hacer orificios yo previamente ya le había hecho orificios a otra para que el video no se alargue es algo muy sencillo aquí en las orillas podemos observar que tenemos unos orificios extras estos orificios es para que el etanol cuando se agregue al depósito baje y se llene por completo tenemos que tener ahora si que el cuidado suficiente porque el etanol vaporiza y podemos causar algún accidente si no lo hacemos con mucho cuidado les recuerdo que esto no es un juguete esto es solamente para cuando se tenga ahora si que la urgencia de cocinar y no se tenga ahora si que gas en la casa o se haya descompuesto la estufa o bueno, en alguna emergencia yo les sugiero llenar por completo el depósito como les mencionaba, aproximadamente dura como 35, 30 minutos es etanol anidra, su colorcito azul entonces, pues vamos a proceder a encender les había comentado que debe de estar lleno para evitar que vaporice hay muchos compañeros que hacen estufas sin esta tapa pero es más peligroso ya que con cualquier movimiento se puede derramar todo y provocar un accidente entonces les sugiero de esta manera y pues vamos a ver cómo funciona bien, aquí yo ya tengo mi depósito con etanol en una pequeña basecita vamos a proceder a encenderlo les había comentado que tiene que ser lleno para que no haya ningún problema ¿si? podemos observar no hizo ahora si no se si alcanzan a percibir no hizo ninguna flama fuerte ninguna explosión nada ¿si? no se si alcanzan a ver déjenme pausar tantito para ver si puedo conseguir que se ve un poquito mejor la flama ¿si? miren continuamos esta es la flama del etanol como podemos observar es una flama muy azul muy bonita ¿si? no hay que confiarse yo me hice esta basecita ¿si? lógicamente que aquí les muestro la idea principal ustedes pueden si la llegan a fabricar hacerla de la mejor manera posible ¿si? esta flama como les había yo mencionado esa cantidad de etanol es mínima y dura aproximadamente entre 30 a 35 minutos si no es con poquito más nosotros ahí ya procedemos y ya por a colocar nuestra estufa lo que vayamos a hacer y a cocinar para apagar simplemente podemos ocupar algo para sofocar el fuego o en su defecto pues esperar a que se consuma lo que les vuelvo a mencionar es antes de volver a encender asegúrense de que el depósito esté lleno ya que el etanol vaporiza y si ustedes lo llenan perdón lo encienden con una cantidad mínima de etanol puede provocar una pequeña explosión y salpicar todo provocar un accidente y es lo que no queremos bien no me queda más más que ahora sí que despedirme agradecerles por su apoyo voy a seguir subiendo videos quiero mandarle un saludo muy especial a varios suscriptores nuevos si dentro de ellos es un amigo que se llama José Luis Salgado gracias por tu apoyo Laura Torres Cambray gracias por tu apoyo a un conocido también amigo youtuber que le dicen el malu muchas gracias 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 Dios me los bendiga y pues estamos en contacto si les gustó pues agradecería que compartieran recuerden que en este canal lo importante es compartir la verdad ya si tienen alguna sugerencia estoy completamente abierto y se las agradecería me la hicieran llegar muchas gracias mis hermanos muchas gracias mis hermanas esto es todo por el día de hoy espero y haya sido de su agrado si gracias y hasta pronto